¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien, ya de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues así chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un video bastante bien Un video un poco salido de lo normal también chicos Porque ya de hoy les vengo trayendo una aplicación super épica Una aplicación super genial en la cual no te la vas a encontrar en la Play Store Porque es una aplicación se puede decir que muy oculta Y la acabo de descubrir, la verdad es que me encantó chicos El caso es que ya de hoy ya las vengo compartiendo Y dije bueno, ¿por qué no traerlo aquí en el canal? La verdad es que es algo épico Muchos de mis suscriptores utilizan móvil O sea, utilizan Android o así Y pues realmente les puede servir bastante El caso es de que esta aplicación chicos Está super genial, van a poder descargar cualquier tipo de música De todas partes, de Facebook, Instagram Pueden descargar hasta videos Es una tremenda locura, o sea, ahorita les voy a iniciar la aplicación Pero antes de todo les quería comentar chicos De que digan su like para traer de vez en cuando aplicaciones así locas Al igual que también, díganme, o sea No creo que haya alguien que no le guste la música Últimamente me está gustando mucho el trap O sea, la verdad es que está super genial Y también les quería preguntar chicos ¿Ustedes cuál género de música me recomiendan? Realmente últimamente he estado como muy Checando los géneros de música A ver si uno me llama la atención Realmente a mí, yo soy de escuchar cualquier tipo de música Créanme, ustedes me pueden poner banda Me pueden poner rock Me pueden poner el género de música que sea Me pueden poner los cumbiones O sea, de todos me gusta Y si también quieren pueden comentarme ahí su género favorito Y pues nada chicos, el día de hoy les vengo trayendo esta aplicación Para instalarla solamente en la descripción chicos Les dejaré el link de descarga Es, se puede decir que la página principal de la aplicación Y esta aplicación es 100% segura Y está para todos los dispositivos Bueno, solamente para instalar la aplicación Le vamos a dar aquí en Freedom Down Como les digo, el link en la descripción chicos Solamente le damos ahí Y pues aquí nos dice que se va a descargar ahí El APK Solamente esperamos un momentito Se instala Y ahora lo que tenemos que hacer solamente es tocar esto O sea, solamente tocamos esto Le damos aquí en configuración de dispositivo Y todo eso Solamente le damos acá Le tocamos acá Aceptar Y perfecto Ya es todo lo que tienen que hacer chicos Incluso el mismo dispositivo te dice lo que tienes que hacer Para poder instalar el APK Como pueden ver ya se está instalando Todo está perfectamente Y les quería comentar de que también como les digo Si ustedes tienen iOS También les dejaré el link en la descripción O sea, la página se configura para el dispositivo Que sea, sea Android o iOS El caso es que ustedes las pueden instalar chicos Chicos, ya estamos aquí dentro de la aplicación La verdad es que está súper genial Y como pueden ver aquí O sea, podemos descargar música De todas partes realmente O sea, podemos descargar música de Bebo De Live De View De Twitter De Dive Motion De Zapo También de Instagram O sea, es una tremenda locura De SoundCloud Que ya saben que ahí es donde suben todas las canciones Los artistas También tenemos Out También tenemos Tumpr Y también Facebook Vimeo Y también tenemos YouTube Y también, pues este, no sé Licenciatura, ¿sabe qué? El caso es que aquí lo que nos importa chicos Es YouTube Ahorita vamos a descargar una canción Para que ustedes miren como se descarga Es muy facilito la verdad Y me encanta porque así Pueden descargar sus canciones favoritas Y todo eso La verdad es que está súper padre Al igual que también pueden descargar videos O sea, es una tremenda locura El caso es que chicos O sea, ustedes van a poder hacer un montón de cosas Con esta aplicación Pero algo que me encantó chicos Es que nosotros le damos aquí Y pues podemos aquí Descargar la música Videos Eh, descargas Y también tenemos la opción de privado ¿Qué es nuestra opción de privado chicos? Como una bandeja En la cual no se va a ver En todo el dispositivo El caso es que aquí es como una bandeja En este caso Voy a poner una contraseña Voy a poner 1, 1, 1 Perfecto Y otra vez Damos 1, 1, 1 Ok, perfecto Y pues aquí vamos a tener los videos Y podemos agregar videos Y músicas privadas O sea, si ustedes quieren aquí Pues que algún video O sea, no sé Que descarguen algún video Y no quieren que nadie lo miren Pues lo pueden meter en esta carpeta Y es de que se ocultará De todo el dispositivo Y solamente la tendrán ahí Ahí lo podrán ver Y podrán entrar cuando ustedes quieran El caso, chicos Dice que pues nada Vamos a descargar un video en YouTube Para que miren como se descargan Eh, realmente es muy fácil Es muy sencillo Eh, solamente tenemos que ir Por ejemplo Eh, aquí está esta canción Incluso esta canción Que nos aparece aquí Que no terminó Ni siquiera de cargar la miniatura Ni nada Y solamente llegamos aquí Oh, esta canción está épica Díganme si les gusta Está épica la canción Está épica Así que pues nada Vamos a lo que hicimos descargar Le damos ahí Y pues aquí nos dice las opciones En las cuales la podemos descargar La podemos descargar como video, chicos De una calidad O sea, de la calidad Que se subió a YouTube De esa calidad se puede descargar O ustedes pueden descargar Una calidad más baja Para que pues pese obviamente menos El caso es en que también Pueden descargar la música MP3 o M4A No sé Realmente yo recomiendo siempre MP3 Le damos ahí, chicos Y se comienza a descargar la canción O sea, es súper sencillo Súper fácil Le damos hacia atrás Hacia atrás Y pues aquí en descargas Aquí como podemos ver Es que está la Y como podemos ver, chicos Acá en descargas Está la canción, chicos Que acabamos de descargar Y está súper genial, chicos Y pues como pueden ver, chicos Aquí están todas las redes sociales Donde ustedes pueden descargar Las canciones y videos De donde ustedes quieran La verdad es que está súper genial Por ejemplo, Sound Club Vamos a entrar a Sound Club Y pues entramos aquí A Sound Club, chicos Y vamos acá A buscar una canción Por ejemplo Ustedes quieren descargar La canción de Despacito de Daddy Yankee A ver, le damos acá Y la canción ya saben Ya la conocen ustedes La que dice Ahí está Como pueden ver La pausamos Y le damos aquí, chicos Le damos justamente En ese botoncito de nuevo Y aquí nos dice Para descargar la canción Obviamente aquí me encanta, chicos Porque aquí como que No está el trailer Y ya saben que Cuando ustedes descargan Un audio de YouTube Pues sale como Por ejemplo Si en el inicio de la canción Hay como una pequeña Lo hacen como historia Ese sonido No se van a escuchar Porque aquí solamente La canción Solamente el audio Como si fuera de un disco O sea, está súper genial Y el caso, chicos El caso, chicos Es que es una aplicación Súper recomendada La verdad es la aplicación Que voy a utilizar Para descargar La música más épica De todas Y bueno, chicos Como les digo Estoy buscando un género Coméntenme acá abajo ¿Qué género me recomiendan escuchar? ¿Ustedes su género favorito? Coméntenmelo O también Si ustedes quieran compartir Porque yo sé que Muchos de mis suscriptores Utilizan dispositivos móviles Y qué más O sea, yo creo que a todos Les gusta la música Y pues nada Se las quería compartir La verdad espero que les guste Este video random Realmente casi nunca traigo videos así Pero no sé si les gustaría Que trajera más videos así De aplicaciones extrañas Que me encuentre Así que bueno Solamente les quería comentar De que dejen su like Suscríbanse al canal Si es el caso Que no estén suscritos Los quiero hermosos Y se me cuidan Adiós